Hola mis amores, espero que estén muy bien, yo soy Nianel Pascu, no me conozcáis. En el video de hoy os traigo un aceite para el crecimiento y está hecho a base de té negro, como estáis viendo. Este té negro es especial, es biológico, por lo tanto es un té negro que no tiene color, ok, pero puedes utilizar el té negro que tengáis en el supermercado y demás. Entonces, para las propiedades del té negro, para los que no lo sepáis, es un gran estimulador del crecimiento, reduce la caída del cabello, también te previene la caspa y te da brillo resplandeciente a tu cabello. Es ideal para las que tengáis el cabello fino o simplemente queráis engrosar el cabello porque te da bastante volumen, te ayuda a eso y te lo llena de vida, evidentemente. El siguiente ingrediente que tenemos es la esencia de menta que, para los que no lo sepáis, reduce el picor o los picores que tengáis en el cuero cabelludo, gracias a sus ingredientes refrescantes y estimula el flujo sanguíneo de tu cuero cabelludo. Así que es ideal para hacer masajes en el cuero cabelludo mientras lo vamos aplicando, porque lo que nos va a hacer es ayudar a evitar la caída del cabello y va a favorecer el crecimiento del cabello. Por otra parte, es un antiséptico y fortalece el cabello, como he dicho antes, también trata la caspa, reduce la grasa del cuero cabelludo y tiene efectos calmantes que te reducen la inflamación. Para mí personalmente me encanta por el frescor que deja en el cuero cabelludo mientras te vas haciendo los masajes, así que es súper recomendado. Para el aceite es completamente opcional, por eso utiliza el aceite de oliva, el aceite de semilla de sésamo, el que queráis, pero tiene que ser un aceite vegetal muy importante. Yo siempre utilizo el aceite de oliva porque el aceite de oliva es el que mi cuero cabelludo puede absorber con mucha más facilidad y siempre os recomiendo aceite de oliva, pero eso depende de cada persona. Ese va a ser el recipiente que estaremos utilizando el día de hoy, como estáis viendo, es un recipiente de cristal. Ahora bien, reanel cuánta cantidad pongo. Eso depende simplemente de ti, de la cantidad de aceite que quieras hacer. Y yo lo hago semanalmente, pero ese aceite lo estaré utilizando durante un mes, por lo tanto estaré utilizando como una cucharada, una cucharadita y así, y ya está, no más. Y el aceite, la cantidad de aceite también depende de ti, si quieres mucho o quieres poco. Ese aceite me ha salido como 50 mililitros, que es suficiente porque me lo aplico tres veces a la semana, a veces dos para hacer los masajes en la noche, dependiendo si mi cuero cabello ha absorbido la grasa o no, porque tampoco hay que poner demasiado. Como estáis yendo, me ha llegado justo a 50 mililitros y el aceite se me acaba, así que genial. Pues tenéis dos opciones aquí, podéis hacerlo rápido como yo, que básicamente es llevarlo a baño maría y dejarlo durante 24 o 72 horas antes de utilizarlo. No en el baño maría, evidentemente, dejarlo en un sitio oscuro o podéis dejarlo macerar durante una semana. Ya sabes que me gusta lo fácil, entonces yo lo que hice fue calentar el agua, como estáis diciendo, y con el agua ya estaba muy caliente, es cuando puse el aceite y cerré la olla y lo dejé ahí durante todo un día. Y esto fue la mañana siguiente, lo que hice básicamente es colarlo. Como estáis diciendo, es muy importante colar el aceite. El embudo que tengo es muy, tiene la boca muy grande, pero bueno, sirve de todas formas. Como os he dicho antes, el aceite, el árbol de té que estoy utilizando, el árbol de té, oh my god, no, el té negro que estoy utilizando es un té negro biológico, por lo tanto no tiene esa oscuridad que suele tener. Me di cuenta de que se me había acabado básicamente la esencia de menta, así que acudí a mi segunda opción, que es la esencia de árbol de té, que para los que no lo sepáis, es muy bueno para el tratamiento de la caspa, el control de la dermatitis saborrea, estimulación del crecimiento, evidentemente, controla la grasa del cuero cabelludo y también protege contra los daños ambientales. Y si tienes tiña o tienes piojos, es perfecto para ti. Y básicamente eso es lo que hice, ya tenéis nuestro aceite, como estáis viendo, 50 mililitros para un mes entero de aceite, a no ser que lo use para las mascarillas y demás. Si os ha gustado el video, no olvidéis de darle like, comentar y dejarme cuál es vuestro aceite favorito. Os mando un beso muy grande, las amo mucho y hasta el próximo video. Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!